Tú te querías a mí, ahora mira cómo sufre, mi amor yo soy feliz Tú te querías que me iba a morir, tú te querías que me acabo de la etiqueta Se divocase, mira cómo estoy, cruzando la paperecha En la vida ya muerece, nunca puede olvidarse Pero tu amor fuera de etiqueta, no me saco sola paperecha Tú te querías que me iba a morir, tú te querías que me acabo de la etiqueta Se divocase, mira cómo estoy